Yo soy Gon Curiel y les doy la bienvenida a NotiMedios. NotiMedios es el único programa de Multimedios que no es programa porque vive dentro de otro programa. Es show con Ernesto Chavana y Gon Curiel. Que por cierto NotiMedios es también, tiene la distinción de ser el único programa de Multimedios donde salen menos de 16 personas. Vamos a las notas más relevantes que mueven el mundo. Un repartidor de pan fue descubierto robándose los pastelillos en una miscelánea donde atendía un adulto mayor. Qué poca, Mauser. Ahí el cuate, el cuate acá que con el pastelillo acá, que la dona, que la concha, que el negrito por acá. Bueno, todo. Lo único que dejó fueron las donas glaseadas. Hasta Maluma dijo, ay bueno, eso está bien porque a mí me encanta que me dejen toda la dona glaseada. Fue tan terrible el robo que hasta la maestra Elbester dijo, qué bárbaro cuate, con qué cara se atreve a salir a la calle. ¿Cómo robándose pastelillos envueltos? No, lo de hoy es la manteconcha. Estas últimas semanas se ha apoderado de la cultura colectiva, la famosa manteconcha. Una mezcla de mantecada y concha. No acepten imitaciones. La manteconcha es una genialidad, es un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Veamos un ejemplo. Que tiene ese físico de nacimiento. Así es, sí, porque todo es natural. O sea, nada, nada está prefabricado ahí. No, sí, solamente aquí. No me digas, no me digas. Este gran invento, la manteconcha, no los implantes, es creación del panadero Josué Rivera Arriaga de Puebla, quien por cierto, se cree mucho. Soy genial. Mi invención es revolucionaria, cambiará al mundo del pan y al mundo en general. Ah, ¿y cómo se le ocurrió? Ah, bueno, es una anécdota increíble. Estaba viendo a Emanuel y Mijares y me dije, si ellos dos juntos pueden triunfar de esa forma, ¿por qué no mezclar la mantecada con la concha? Oh, Dios mío, qué idea brillante. Realmente soy un genio, es increíble. Bueno, padrísimo, ¿eh? No, no, no. Gracias a usted por admirar mi invención y admirarme tanto a mí. Sé que no pueden vivir sin mí realmente y ahora no podrán vivir sin la manteconcha. Es increíble. Hasta el osito ese de peluche, que es mascota de una marca de pan, quiere quitarse la vida con la depresión de siempre. Ah, pues qué bien, felicidades. Me imagino que ya patentó su invento, ¿no? Un creídazo el tipo. Poquito le falta para cambiarse el nombre a Josué Josué, el príncipe de la creación. Pero, ¿quién nos dice que realmente fue así, que inventó la manteconcha y no así? Josué, ya llegaste otra vez borracho a hornear, mezclaste la mantecada con la concha. No es posible. Siempre que te emborrachas haces tarugadas como la última vez que inventaste la gomichela, te pasas, de veras. La verdad, la manteconcha es buena idea, pero tampoco es para tanto. O sea, si de combinaciones geniales de pan hablamos, nada mejor que el virote en barras de calabaza. ¿Sí o no, caballeros? ¿Sí o no, caballeros? Le da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta loca y divertida cafetería que se llama... Y para colmo, ya se puso de moda mezclar la concha con todo. Ya surgió que la concha mezclada con dona, que es la doncha, ¿ok? La concha de Reyes, la concha de Muerto, la concha de Tumat. No, no es cierto, esa no. Pero la mejor combinación de concha, sin duda alguna, sería la de Goncuriel y Chavana, que se llama la Conchavana. Eso solo sucede aquí, en S-Show, con Chavana y Goncuriel. ¡Vamos contigo, Chavana!